¡Suscríbete al juego si quieres nuevas aventuras! Estoy hablando yo colorado y la puta que te parió. Bueno, sin más preámbulos, allá vamos. Le corté el polvo. Estoy con la ventana abierta así que se va a escuchar mucho quilombo afuera, hace mucho calor. Están buenos esos posters. Lili solo... ¡Ey la puta que te parió! Bueno, nos da una re pista cuál es la clave. Charlie cuida de Lili, me llamaron al hospital, no te preocupes, todo estará bien, besos mamá. No, claro, porque el juego se trata de... todo va a estar bien. No hay nada por aquí, nada por allá. Bueno, doce, once, ochenta y nueve. Doce, once, ochenta y nueve. ¡Ho, ho! Ya empezamos bien, ¿eh? Es que es una mezcla entre IT y anda a saber qué poronga. La máquina de escribir es para... para guardar. Es muy resenible. La sensibilidad, por lo que puedo notar, es bastante... Tu madre nunca volverá. Bueno, qué simpático. La sensibilidad del mouse es demasiado. Hey, Charlie. Parece que has aprendido cómo viajar entre mundos. No te ayudará en cualquier manera. Tu madre nunca se levantará de nuevo. No me distraí la mente. Próximo, la destruiré para siempre. Y salir a la realidad. ¡Jajajaja! Qué buena onda. Necesito salir de acá y buscar alimento. Miren todos los payasos. Y luego te... Mataste a mi hermana y yo te mataré a tu hermana. Y luego te mataré. Abre el pasillo de la puerta. Vamos por acá. Encuentra la manera de bajar al primer piso. Pará que quiero churmear un poco a ver si hay algo. Espacio. 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 Están buenos los pósteres, eh. Back to the future. The thing. Las cinco y veinticinco. Ah, tengo que dar toda la vuelta. Pensaba en pegar un tiro y terminar con su sufrimiento, pero... No, no me parecía muy para el juego. La casa. ¿Qué? Ah, me marié. Charlie, cerré la puerta que va a estar en la ciudad. Creo que he visto que algunas criaturas esperonantes. Me llamaron urgentemente. La vas a invitar. Quédate en casa con Lily. Volveré lo antes posible. No, claro. Encerrar a tus hijos en su propia casa sin ninguna llave... Es muy seguro de tu parte, papá, eh. Hacemos un guardadito rápido. No puedo desayunar nada. Recién me levanto. Como que... Unos mateicos. Unos matezulis. Bueno, una linterna. Unas tostaditas. La sensibilidad del mouse es demasiada y ya lo tengo casi al mínimo. No, en el baño. No, no. No, no. No, no. Esa... Esa... Esa bañera como que necesita un poco... Un poco de limpieza. Tengo que entrar a otro mundo, la puta madre. Lovella Lavadora, secadora... ¿Por qué tres? No entiendo tres. Lavadora, secadora y la otra? Llave hexagonal, pero no tenía ningún tubo esa llave, no iba a poder sacar nada. Ah, tengo que sacar, no tenía ningún tubo eso, es medio raro, está un poco bugeado la posición del bulón. Llega a la oficina de tu padre, ya está. Tengo que abrir la caja fuerte. Ah, tengo que cambiar de mundo vuelta. Bueno, probemos la misma clave que la anterior. Oh, ¿dónde mierda está la resta clave? Después de pelotear un rato me di cuenta que está este cuadro que tengo que armar, que aparentemente tiene números, así que vamos a ver si le encontramos rápido la manera de armarlo. Bueno, eso es definitivamente un 9. Esto es un 1. Esto es un 5 que no sé por qué lo estoy deformando. 9, 1, 5, 6. 9, 1, 5, 6. Ahí está. Bien. Salimos de vuelta de este hermoso mundo y probamos la clave. Muy bien. Ya hay puerta principal y no podemos coger nada más. La música es muy áspera, está muy buena. ¿Qué mierda brilló ahí? Mirá algo que brilló, pero... Ah, mirá que hay unas balitas. El juego se le dio hace un par de días y realmente se ve muy interesante. Si te gusta este tipo de juegos de terror, es como que... La con... La con... La con... De tu hermana pu... No. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿De dónde? ¡No! Mierda, 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 mierda. No. ¡Dale, rápido! Uy, qué ojete. Estaba ahí al lado encima. Bueno, por lo menos salimos de la casa. No creo que dure solamente 8 capítulos. Tengo 20 balas. Esto no puedo agarrar nada. Militaria aquí... Ok. Nada. Nada. ¿Por qué no puedo subir? ¿No puedo soltar? Ahí está. Ya no es posible ocultar la verdad. Los resultados de la primera fase no cumplieron con las expectativas del comando. Por lo menos en general diseñamos y probamos un amplificador para su tecnología. Lo cual todo se salió de control. Cientos de personas inocentes han muerto por nuestra culpa. El sufrimiento de Lily y Charlie también es nuestra culpa. Che, yo no disparé. Upa. Che, pero quién... ¿Quién disparó? No, no puedo. Quiero entrar! ¿Quién disparó? Ya está. Cuéntate. El avaccuación ha sido anunciado. Los patrullos se van a meter en la ciudad inmediatamente. Todos los partidos de Forl costs sonheridos con materiales. Probablemente tenía algo que ver con investigación en un militarismo. Los policías están siempre siendo cagadas, ¿eh? Pues definitivamente tengo que ir al hospital parece ser. Un bate me ayudará No gastar tantas balas Está bueno, ¿eh? Y tengo un super mapa ¿Qué carajos es eso? Vení, guacho Vení, mirí Vení que no paramos de mano Toma Toma, toma, gato Toma, muere, puto Eh, ¿vos también querés? ¿Qué cucarachín se puso sentimental? Vení Toma Muy bien Bueno, ahí puedo guardar Seguramente por acá terminó el capítulo número uno Si te gustó, sabes lo que te dije hacer Gracias